La actividad gastronómica de la provincia de Alicante prepara su recuperación y la proyección de la cocina mediterránea. La tercera edición de la Feria Alicante Gastronómica se celebrará a finales de septiembre, entre el 24 y el 27, para impulsar al sector. La gastronomía de la provincia de Alicante empieza a impulsarse con la presentación de la celebración de la Feria Alicante Gastronómica, donde se van a presentar aquellas novedades de la gastronomía alicantina, una de las mejores de España y del mundo entero. Esta mañana, en el auditorio de la Diputación de Alicante, el ADA, se han congregado los profesionales de la hostelería, del turismo, los representantes políticos, para presentar esta tercera edición de esta Feria, que pretende impulsar después del verano al turismo, a la gastronomía y a ese buen hacer que tienen los chefs y los profesionales de la cocina alicantina. Y esto es realmente lo que queremos, poner en marcha la feria y apoyar al sector de la restauración y de la hostelería, que tanto viene sufriendo con esta maldita pandemia. Hay muchas ganas, mucha ilusión y el sector estamos recibiendo todo el apoyo. Entonces, entendemos que puede ser una muy buena edición. Esta mañana se ha presentado esta tercera edición en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, con la presencia de la Generalitat y de la Diputación Provincial. Que va a haber Alicante Gastronómica, eso es una buena noticia para, no solamente la provincia de Alicante, es una buena noticia para el conjunto de la comunidad. Recuperamos eventos y recuperamos eventos tan importantes para poner el foco en algo como es nuestra oferta gastroturística. Además, este año, gracias al trabajo que hicimos conjuntamente con la Cámara, hay una ayuda nominativa específica para Alicante Gastronómica, en lugar de incorporarse solamente o dentro de un convenio con IFA, tiene su propio convenio, su ayuda nominativa, se ha duplicado, hemos pasado de 30.000 a 60.000 euros, y es que merece la pena, y es que cada vez más la oferta turístico-gastronómica tiene su importancia. Como decimos siempre, antes las personas viajaban y de paso comían, y ahora van a comer y de paso ven recursos turísticos. Estamos en un momento de extraordinaria necesidad, para volver a volver, decía Carlos Baño, y volveremos en septiembre, nos hubiera gustado volver antes, y nos hubiera gustado que la situación fuera otra, pero hoy no es día ni de polémicas ni de discutir sobre medidas de un tipo o de otro, hoy es día de apoyar a nuestro sector, de apoyar a nuestra gastronomía, que insisto, tiene ganas, tiene ilusión y tiene mucho talento. La dimensión de la gastronomía alicantina, desde el primer evento que fue hace ya algunos años de Alicante Gastronómica, ya tenía una relevancia internacional y la quiere seguir teniendo y la quiere tener cada vez a más. Presentar la hora significa que hay expositores interesados, no solamente de nuestra comunidad, de nuestra provincia, sino que hay compradores, sino que hay consumidores, sino que hay valedores de nuestra gastronomía por todo el mundo que están interesados en esta feria. Nos queda cruzar los dedos, que la vacuna vaya lo más rápida posible, para poder volver a mostrar al mundo lo buenos que somos en la provincia de Alicante con esto de la gastronomía, porque yo creo que ya no hay ninguna duda. Estamos con más estrellas Michelin que nunca, pero estamos también con muchos más aprendices que nunca y con mucha más vocación que nunca. Alicante Gastronómica es la feria gastronómica experiencial más importante de España, dirigida al público final. Reunirá a más de 250 expositores distribuidos entre los pabellones 1 y 2 de IFA. Durante cuatro jornadas acogerá ponencias y talleres gastronómicos, degustaciones de tapas, salas de cata, concursos, además de la comercialización directa de productos al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!